La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Esto que vamos a leer hoy fue en una presentación en sociedad que me hicieron cuando yo llegué a España y que me dijeron que hablara y yo le dije que un poeta se presentaba con sus versos, que no, que no, que no. Queremos que usted haga una presentación, que nos cuente de dónde viene, a dónde va. Y yo dije, bueno, entonces agarré y le inventé esto. Después no me hablaron nunca más, ¿eh? No, es muy importante eso. Cómo me saqué a todo el periodismo, a todos los intelectuales de encima, con este escrito. Nada sé de la magia. Nada sé de la magia. Todo el mismo día. Nada sé. ¿Qué día? 25 de abril de 1982. Dale. Nada sé de la magia que transforma mi propia carne en versos. Al caer en Madrid, huyendo de mi patria, más que un camino lleno de aventuras, elegí el camino radiante, intransitable de la poesía, donde todo deja de ser lo que es. Los nombres propios son palabras y los sentimientos, aunque violentos, se terminan bordando a las palabras. El cielo para la poesía no tiene contenido. Tan solo cinco letras y queda bien cuando la frase necesita para continuar una palabra de dos sílabas. 25 de abril de 1982. Total. En la primera página ya se cargó todos los siglos anteriores. 25 de abril de 1982. La muerte me acompaña. Soy un gusano vil tratando de arrancarse el pellejo, que por otra parte todo el pellejo es él. Cansado de bucear para adentro, inmóvil, apresado por la falta de cielo, de tanto bucear para abajo. La ropa raída por las excavaciones, la vista cegada por el polvo marino y las circunstancias. Sé que otras injusticias han caído sobre mis ojos para cegarlos en mi ausencia. Con los ojos raídos de no ver, con las manos atadas a la espalda por las dictaduras, habitante del sur, tengo las piernas cortadas por las democracias. Así que ahora, en un bar céntrico de Madrid, me sentaré y esperaré que todo se destruya. Después elegiré entre los escombros las piedras fundamentales de mis versos. Comenzaré diciendo, soy el poeta. Europa habrá de morir entre mis brazos, entre los sonidos de mis pequeñas garras latinas. A solas con la muerte, en la plena llanura nacarada, soy el jinete muerto que galopa y el impacto fatal sobre el jinete. Soy el caballo negro que galopa y el mar abierto a las latitudes de la locura, a lo simplemente desconocido. Soy el vértigo de las palabras que nunca me pertenecerán y ella la que me acompaña la muerte. ¿Qué quieren de nosotros? Yo soy un gusano vil y ella mi baba. Arpegio, nota dejada de lado y ella un territorio donde sólo la muerte hace el amor. Soy un artista, un hombre con sentimientos flojos, intercambiables. Afán de lo distinto y ella es el arte que al saberse superior es indiferente a todo. A veces vamos por la ciudad como si ella y yo fuéramos el mundo. Se dan cuenta qué ferocidad raída, qué mirada ciega y ella me compra manzanas y yo me las como como si ella fuera mi madre. Se dan cuenta qué sagacidad, qué bruma. Qué lindo, final. 25 de abril de 1982. Sigue, sigue. Todo esto al mismo día, delante de la gente. Un segundo que voy a compartir. Pueden compartir ustedes también con sus amigos en su Facebook, porque si somos más, podemos ser mejores. Ah, Miguel Oscar Menaza. Desde el Facebook de Miguel Oscar Menaza en directo al mundo entero. Carlos La Torre. Aunque usted no se una a nosotros, igual seremos los mejores. Así que apúrese. Muy bueno eso, ¿eh? Carlos La Torre saluda. Muy buenas tardes al poeta Menaza y a Virginia. Saludos desde Barcelona. Hola, Carlos. Estamos al lado luchando, haciendo la cena. Ah, muy bien. La escabada. La escabada. La escabada. La escabada andaluza. Bueno. Voy a compartir. Hola, Armando Almanzar Botello. Hola, Norma Menaza. Hola. 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 25 de abril de 1982. El mismo día. Hoy es la misma hora. Qué fuerte la poesía. Bueno, era más valiente o más inconsciente esa edad, ¿no? Ajá. Construyendo un amor. Bien. Hola, Flavio Ruiz. Buenas noches. No estoy maravillado con mi vida. Estoy alteramente sorprendido por mi vida. Como si hubiese vivido para otros y ahora no sé qué hacer con todo ese culo que nadie quiere. Mamma mía. Antropófago de las horas libres. En mí vive el horror. Muerte. No quiero maldecirte porque otros te han maldecido. Y en mi locura por no hacerlo hecho. Amada muerte, te bendigo. Sueño a tu lado nuevas sombras de amor. Bien, amada. Te brindo este poema maltratado por el oro y la lujuria de comer y beber. Te brindo este poema como se brindan semenes oscuros. Aquí estoy, amada, con la muerte, construyendo un amor que nadie pudo. Toma, te doy esto para que veas. Dame. Sultana. Sultana, lo está viendo. Silví Lujón. Saluda. Buenas noches. Flavio Ruiz. Hola, Sultana. Goyo Shank. Hola, Goyo, ¿qué tal? Hola. Que hacía mucho que hablábamos con él. Bueno, 25 de abril de 1982. Atado por mis vicios. Atado por mis vicios, a sórdidas cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros. Del brazo de la muerte, llego por fin a la ciudad. Viene del sur, dirán, es el poeta. Su amor ama la guerra y llegó a la ciudad acompañado por la muerte. Atleta de mí mismo, el mismo día, 25 de abril de 1982. Comienzo por producir mis deseos. Amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano. Verano aquel donde sangrante y taciturno besé tu nombre oculto entre las piedras. Zafiros, esmeraldas enronquecidas por la falta de amor, rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver cómo morías entre la blanca espuma de tu rabia. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Paqui Robles, buenas noches, Sultana Abin, Abdulaziz, sultanita. 25 de abril de 1982. Hubo días y noches. Hubo días y noches que no encontraba consuelo y los versos se agolpaban como caballos furiosos en mis manos y de mi boca brotaban las palabras como cataratas de fuego. Esos días, esas noches, donde la página escrita era el único sobreviviente. Se está presentando, ¿no? Al público. Sí. Sí, está mostrando cómo piensan. Después no me hablaron nunca más, ¿eh? Los intelectuales, los poetas y los poetas que estaban esa noche nunca más aparecieron en mi vida. Claro. Bueno, no había nunca escuchado algo así. Claro, claro. Vamos a decir la verdad. Bueno, Dani. 25 de abril de 1982. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo, el de tu cuerpo amordazado. Inquietante amor, el de tu sexo enterrado bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par, abierto. Grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios. Tu cuerpo, lleno de multitudes y borrascas. Humana carne de enloquecerse y de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz. Pájaro alborozado de su vuelo. Tu cuerpo en los abrazos. Besos, donde tu boca, arquitectura de la magia. Arranca del silencio. Arranca del silencio. Trozos, breves jirones. Aullidos de libertad. Muy bien. Como si hablaras en otro idioma, ¿no? Para ellos. Que para ellos era como si hablaras en otro idioma. No entendían nada. Dale. Somos el fruto maduro de una estación lejana. 25 de abril de 1982. En plena noche, ella sigue siendo mi luz. Y descansar me parece absurdo en su presencia. Ella produce luz cuando vibra su cuerpo. Cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos. De volcanes abiertos cual pestilente herida. Escupiendo y llorando calientes tempestades de silencio. Abro los ojos para verla temblar. Y ella me enceguece con su luz. Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche. Cuando su cuerpo se detiene. Violín interminable. En infinitas notas imposibles. ¡La momita! Como una música. Como una nota, ¿no? Loca de silencio. La luz. Infinita luz. Se enceguece a sí misma. Al compás de los últimos movimientos de tu cuerpo. Todo es gris. Como cuando la lluvia te parte el corazón. Como cuando en invierno las heladas razones del odio en tu cuerpo hacen fracasar todo temblor, todo sueño. Y el gris es más que la soledad, más que el silencio. Como cuando las piedras se defienden de las piedras. Como cuando la noche estalla de oscuridad y sombras. Reina la noche y ella todavía es poesía. Animal de luz. Bestia del tiempo. Baila para mí última danza. Se contornea y salta entre la muerte y la locura sin brusquedad. Como danzando entre corales. Como danzando entre nubes ardientes de plenitud. Su cuerpo es el amor. Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte. Amor de amores más imposible aún que la locura. Amor no sabe nada de la vida. Es una carne abierta a las palabras más pequeñas. Amor no reina sobre nada. Amor no reina danza sin esperar respuesta. Como si la vida fuera su compás. Furtiva entre la espesa niebla. Donde se pudre el tiempo. Envuelta en mis palabras. Crucificada por el amor. Sonríe abierta como nube. Partida por el sol. Yo era el inefable hombre de las cavernas. Buitre feroz sin patria. Caía con toda mi destreza. Sobre tu pequeño tiempo muerto entre la niebla. Y me lo comía. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno. ¿Se dan cuenta por qué esa gente no quiso saber más nada de mí, no? Brutal, anemona. ¿Quién quiere leer? ¿Qué? Ahí terminó la presentación del señor. Sí, y ahora aquí está el diario Vivir de la Sangre. No, no, pero no sé si quiere leer eso. Ah. Tengo un libro de poema inédito ahí. Vale. Un libro de poema inédito. Sí. Uy. Uy, qué bueno. ¿Ven? Pues bien. Pues bien. A ver. Tenía un prólogo. ¿Está el prólogo, o no? ¿El prólogo? No sé. Ahora viene. No, ahora viene el prólogo. No, no está salvo. No estáis tú, pero no. No, dice que ahora lo trae él. Está haciendo la escena el prólogo, ya. Y ahora lo trae él. A ver. Poesía inédita. El prólogo en breve. Cumplir 62 años. ¿62? Sí. Desde mi ciudad natal, hoy recibí una carta donde me decían que al cumplir 62 años provocaría grandes inundaciones en América y en el resto del mundo. Que no me preocupara, me decían, que no eres tú, son tus 62 años. Es la encarnación pura del diluvio. ¿Eh? De una vieja leyenda y de tu canto. Ha de ocurrir exactamente a los 62 años cuando el poeta se rompa en la tormenta. En verdad no hice caso de la carta, aunque me di cuenta que las inundaciones asolaban el mundo. En la inteligente y sabia Europa, los ciudadanos se morían tragados por el agua como en un país pobre donde el agua se espera todo el tiempo. Al borde de la muerte por su falta y cuando viene el agua borra todos los límites y ya, sin que nadie pueda detener el agua, reina la muerte por doquier. Ni Rusia poderosa, ni China comunista con su millón de voluntarios pudieron detener el influjo maligno del agua al cumplir 62 años. También debo decirlo, sintieron el látigo del agua, los implantadores de un vivir que nadie habrá de soportar, sin desorden, sin niebla, sin esos altibajos del dolor y la risa, sin el oscuro sexo de las altas pasiones, sin ese amor imposible y grandioso del poema que habremos de escribir, tal vez más adelante. Esos Estados Unidos modernos del terror, esos hombres repletos del poder de las armas, irían a morir ahogados propiamente en sus llantos. Y si no quiero hablar del hombre como se debería, es porque el hombre lo fue todo y nada le gustó. Ni serpiente, ni árbol, ni ciego, ni profeta, ni furtivo alcahuete, ni hombre de la ley. No quiso nunca ser obrero o patrón y nunca tuvo fábrica y nada se cosechaba en él. Y cuando a pesar suyo, de su vigilancia, alguna uva crecía en el desierto sin pronunciar palabra, se la bebía. Era imposible vivir en ese mundo. Todo el mundo moría y el que no moría esperaba morir. Era imposible amar en ese mundo o tener ilusiones. Y sin embargo, me pasa que todo lo que hago, lo que amo, vocifero o trabajo, es solo para seguir viviendo. Y cual drogadicto aferrado a su presa, estoy dispuesto a todo por vivir. Vendrán desesperados los muertos reclamando el derecho a estar muertos. Vendrán alas del tiempo a volar en nosotros el adiós de la vida. Mas mi droga, el deseo de vivir contra todo, sentará en sus rodillas a los muertos y en la mesa a comer tranquilamente las alas del adiós. Prólogo a este libro inédito de poemas. La publicación de un nuevo libro de poesía de menaza es siempre un acontecimiento. Es este un autor que nunca deja de sorprendernos, por lo que cualquier nueva publicación alienta nuestra curiosidad. Porque sabemos que nos llevará a territorios en los que poder soñar, vivir otras vidas. Sabemos que el trabajo de escritor es un oficio sin tregua, que no tiene horarios de salida ni permite tiempos de descanso. Eso es lo que menaza nos transmite con su incansable labor, con la manera en que lleva adelante su escritura. La originalidad de menaza reside en que no pretende ser original. Trata delicados asuntos de manera directa, con una sinceridad que difícilmente se encuentra hoy día y a la vez una sutileza poética de primer orden. En el presente volumen cuesta trabajo creer que estos poemas hayan sido descartados de otros libros, porque en él están todos los temas que arraigan en su escritura, con esa frescura y actualidad que nos llevarían a pensar que acaban de ser escritos. El libro comienza con un reconocimiento histórico, el exilio, tratado a través del color de las banderas de Argentina y España. Podríamos decir que en este poema une dos de sus grandes pasiones, la escritura y la pintura. Hay poemas de dura crítica a los dirigentes de este mundo enrevesado y a sus argucias para conseguir beneficios a costa de todo, incluidas vidas humanas, guerras fatales, desunión y pobreza. Y de crítica social, donde los políticos no se salvan del fino bisturí con que menaza disección a sus actos, su vileza y falta de honestidad frente al pueblo, o la mala gestión de acontecimientos que se podían haber evitado, como el poema Nunca Más. En este sentido, hay que destacar el poema Maltrato Familiar, donde nos muestra lo equivocados que están los gobiernos respecto a un tema tan delicado, al que erróneamente llaman violencia de género y que tiene que abordarse con medidas más adecuadas para que la mujer no salga perjudicada. Nos habla también del trabajo, concepto fundamental en su obra, a través del cual ha llegado a construir su obra y también la ideología de cuantos han intentado conseguir efectos en la realidad. El saber de la vida se asoma también a estas páginas, para recordarnos que siempre se puede y se debe aprender algo más. Hay en este libro un lugar para la música, su experiencia con los indios grises, no exento de esa mirada que disecciona el actual negocio discográfico, sus tejemanejes y estrategias. No podía faltar el tema de la mujer, siempre presente en su escritura, porque tenemos varios ejemplos de ellas, sus frases y sus consecuencias. Ella es múltiple y tiene mil rostros, fuente inagotable para la poesía de Menasa, quien insiste en retratarla para quizás conocerla algún día. Una ella, en concreto, es Olga, a quien dedica dos poemas, en su 60 cumpleaños y el que cierra el libro, Bodas de Oro. Compañía de vida y aventuras para el poeta, esta mujer siempre presente en su escritura. Hay cosas que no se hacen, y si se hacen, no se dicen, y si se dicen, no se cuentan los detalles. Aforismo este que aparece en el poema cuando quieras engañar, y que nos muestra el saber vital y la capacidad de síntesis del poeta. Este libro es una pequeña joya de la literatura y está a nuestra disposición. Aprovechemos la oportunidad que se nos brinda. Feliz lectura. Carmen Salamán. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Por qué no comienzas de nuevo? Pasa a leer tú. ¿Comienzas de nuevo, no? ¿Cómo? Sí. ¿Comenzamos de nuevo? ¿Cómo? Después del prólogo, el poema 1. El de... Ah, el poema que leímos. 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 ¿Y qué hacemos? Sigo, en la noche. A las 5 en punto de la tarde. ¿Qué año? A las 5 en punto de la tarde, en el estilo Lorquiano, pero al revés. ¿Cómo? En el estilo Lorquiano, pero al revés. Me encontraré con tres mujeres al unísono para bordar mi piel de las próximas siete décadas. Seré todo fulgor y todo agonía al mismo tiempo, fingiendo confusión, haciendo como que yo sabía desde hace mucho tiempo que un día tres mujeres, al verme decaído, tal vez triste, harían para mí bailes y amores enamoradas, acaso, de mi perfil egipcio, o viciosas del semen de los hombres ancianos, o tal vez, delicada e inconforme, enamorada del brillo de los astros. No odio nunca hombre alguno y no sabe decir, soy una mujer. Llegado el caso, les diré, soy un macho verdadero. Yo no haré nada. El baile era frenético. Hubo un instante que tuve que contarlas... Que tuve que contarlas que eran tres, pero también millones. Kepa Ríos saluda. Y Carlos dice, felicidades, Amelia, por tu lectura. Cuando claves tus ojos en el futuro. Cuando claves tus ojos en el futuro, verás galopando, camello azul, en medio del desierto enarbolando, a caella palabra que tanta leche dio, libertad, libertad, libertad. Y sigue dando. A ver. Que tanta leche dio. Abismo de penumbras. Abismos de penumbras, de grises deslumbrantes donde aún lo que brilla no es lo verdadero. Ahí donde los sueños bordan silenciosos próximos desvaríos, la niebla se hace niebla. Y la luz, antes de que yo cumpliera 64 años, ya era luz. Hoy mismo, al desayuno, sobre el pan tostado, vi cabalgar luciérnagas tratando de alumbrar la sombra de mí mismo que, apompasadamente, como final de un acto silencioso, caía sobre mí. ¿Cómo que caía sobre él? Hoy mismo, al desayuno, sobre el pan tostado, vi cabalgar luciérnagas tratando de alumbrar la sombra de mí mismo que, acompasadamente, como final de un acto silencioso, caía sobre mí. Vi un paso para atrás, como en el tango, y le dije, tú eres mi sombra, pero el que te persigue soy yo. Caballo, subo siempre en la calle, en los hipódromos, en el trabajo, en la policía y en la mesa de comer en la casa de mi abuela. Un caballo percherón, tierno, pero un poco gordo, sentado en una sillita, sus patas más delanteras, sus manos, quiero decir, en perfecta posición sobre la mesa. Con delicadeza extrema, esperando que un humano le pida permiso a Dios para empezar a comer. Después, también he montado caballos azul y blancos como banderas de patria que después abandoné. Hoy, sin más, amo la rosa donde gualda y grana guardan que me entregue a los colores que dan vida a lo español. Rojo enamorado, furia española, rojo sangre de toros, nuestra crueldad. Rojo, pequeñas gotas perdidas en el bosque, algún soldado ha muerto, un hombre lo mató. Quiero ganarlo todo, pero el gualda me acompaña, quiero ganarlo todo, pero el gualda me acompaña, amarillo maricón de mala suerte encumbrado. Fuerza sí tengo, hasta tengo amor, solo me falta que el gualda me quiera vivo hoy. No le pido nada a nadie, no le pido nada a nadie y a nadie nada le doy. Voy por la vida cantando y ese es mi único don. Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar. Le saludo amablemente y él me sonríe al pasar. El mendigo y yo tenemos algo en común. Los dos pedimos el pan y yo amor. Y lo peor, los dos sabemos que la falta de pan mata y la falta de amor también. La vi venir ligera y llena de hojarasca. Es el invierno, dije, y ella hizo el invierno. Se abalanzó sobre mí y caímos abrazados al abismo. Ella, cayendo, tuvo miedo y yo pensé que estaba enamorada. Y tan enamorada que se abrazó a mí y quedamos suspendidos en el aire. El amor había inflado nuestro corazón. Esa energía nos bastó para llegar a tierra sin daños aparentes. Ahí fuimos felices. Al tiempo perdimos el deseo de volar y nos plantamos en el jardín y algo crecimos. ¡Qué bueno! Preparando el amor Preparando el amor Sus cuerpos al unísono estallando, aunque estaban muy lejos. Cuando tu voz recorre los cables increíbles, esos cables que transportan alguna humanidad. Cuando tu voz volando sobre la tierra, el río, la pequeña colina, el imponente océano, llega hasta mí desnuda. Carne, palabras incendiadas, preparando el amor. ¡Precioso! Amor, dinero, belleza Amor, dinero, belleza De eso yo no tengo más Algunos versos me quedan Algunos cuadros también Y un poco de alma me queda para quien quiera tener ¡Guau! ¡Esta es una canción! Yo soy una mujer Yo soy una mujer A ver, ¿qué mujer? Yo soy una mujer muy distinguida Y cuando bailo, marco el compás Un paso hacia adelante Setenta para atrás Y al volver no puedo encontrar mi lugar Nunca llego temprano Ni para ver a mi amado Y esa costumbre la tengo desde el colegio primario Bailo muy bien Y sé comprar el pan Hacer el amor limpiando el zaguán Y cuando sueño, me sueño bella Con mucho dinero y un novio galán Después me despierto muy temprano Al alba Y voy por la vida De aquí para allá La mujer del comisario La mujer del comisario Se fue a caminar solita Y los críticos del barrio La quisieron maltratar La mujer era valiente Y estaba bien entrenada Y sin pronunciar palabra Los dejó que se acercaran Y cuando estaban muy cerca A punto de criticarla Disparó con su revólver Y sin culpa los hirió En el culo y en la cara Era un revólver pequeño Casi de juguete era Regalo de su marido Para ver a su mujer Manejando la pistola Pero al verla disparar Corrió nervioso a su lado Y le preguntó severo ¿Qué has hecho, amor? ¿Qué has hecho? Y ella contestó segura No te preocupes, mi amor Que no hería un ser humano Eran críticos, mi amor Eran críticos, mi amor Eran críticos de nada Eran críticos Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas voy a trabajar Y no me interesa Si alguien habla mal Ya de mediodía Me siento a comer A mi lado ella que come también Nos miramos el cuerpo Nos tocamos el alma Así surge el poema Y algún beso también Y después de aquel beso Morir ya no quiero Solo quiero sus labios Besar y besar Besar y besar Estábamos con la banda Estábamos con la banda Camino de la canción De golpe llegó mi amada Y un gran lío nos armó Besó al cantor en la boca Y al baterista en el cuello Al bajo le aconsejó Que se subiera a una silla Y a la eléctrica guitarra Le di un beso en la garganta Era una barbaridad Y hasta yo me sentí mal Cuando le dije sonriente Que no me tocara más Soy el letrista Le dije Y si te portas muy mal Te borro de las canciones Para siempre nunca más Me porté como me porté Y aunque te enojes Me porté como me porté Y aunque te enojes conmigo Indios grises han de amarme Porque yo soy la pasión Estábamos con la banda Camino de la canción De golpe llegó mi amada Y un gran lío nos armó Qué bueno Vale, vale Dejaré de atrás Vamos Sí, sí, señores Sí, sí, señores Me he vuelto loco ¿Cómo? Sí, sí, señores Me he vuelto loco Por la muchacha De aquel portal No es nada bella Nada coqueta Pero cómo se mueve Para bailar Cuando comienza la danza Ella deja de ser ella Y su cuerpo se hace alma Cuando comienza a bailar Muy bien Se equivocó la paloma Se equivocó la paloma Uno El gran año pasado Tratando de salvar A toda la humanidad Investigar quisimos El centro de Bagdad La entraña del desierto Y que nadie lo dude El culo de mi mamá Y la investigación Resultó una porquería En Bagdad nada encontramos Y en el culo de mi madre Solo caca Solo caca Pero ya teníamos A todos los soldaditos Dispuestos a matar Para salvar la humanidad Pero ya teníamos A todos los soldaditos Dispuestos a morir Para agradar al emperador Sin saber los pobrecitos Que después de la matanza La gran madre de las guerras Habría de comenzar Que cuando el emperador Rodeado de meretrices Y tres o cuatro contables Dijo en voz alta Muy alta Muchachos Mis muchachos La guerra ha terminado Y esta vez hemos ganado Por su muerte y desolación En ese momento Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría El emperador Haciéndose el idiota Le daba de comer A un canguro americano Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían Y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió jamás Dos mil soldados Americanos y muertos De muerte no natural Y declarada la paz Hablaban con claridad Que el emperador Y consortes Hicieron las cosas mal Y la televisión Nunca lo dijo Y la televisión Nunca lo dijo Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían Y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió jamás Se equivocó la paloma Dos La guerra contra Irak Fue un pacto homosexual No pudiendo explicar Las cosas por su sentido Su mujer lo abandonó Por un puestito municipal En los brazos alquilados Del grandioso emperador Y el presi Se dejó estar Y no vea el personal Cómo gozaba el canalla Cuando vio que su mujer Se alejaba Se alejaba Pero ella tiene estudios Y enseguida comprendió Que al guapo de Gallardón El poder le alcanzaría Al menos Tres años más Y la pobre mujer Tal vez nunca lo sabrá Que sin querer vengarse Un día se vengó Cuando ella le dio Cuando ella le dio la espalda Al presidente Y el presidente enfermó Y para nada sirvió Y la bella mujer Y la bella mujer Concluyó su venganza Cuando todo su partido Lo mandó a guardar cama Cuando el presi Ya estaba desnudo Y dormidito Llegaba una periodista Y le contaba mentiras El mundo es todo tuyo Mi amor Amor Mi amor El mundo es solo tuyo Y España Va muy bien Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió jamás Nunca más Nunca qué Nunca más Gallego Gallego Nunca más El señor Rodrigo Rato Perdón Perdón El señor Rodrigo Rata Se merece una canción El otro día el canalla A todo el pueblo engañó Les dijo a los industriales Estudiantes Comerciantes Que si querían ver algún dinero Algún día Tendrían que votar a su partido El PP Otros ocho años más Porque a España le va mal Desde que gobierna Aznar Uy Dios Me equivoqué Pero a decir verdad El inconsciente dice Que estos no lo arreglarán Ni en treinta años más Cuando yo le dije Al jefe de gobierno Hagamos presupuestos Que nos hagan quedar bien Con todo el personal El burro me contestó Al anochecer Me siento igualito Que Nerón Solo me gusta incendiar Romper todo lo hecho Disparar sobre el caído Y luego Prenderle fuego Para poder disfrutar Aquí En Madrid capital Como Nerón disfrutaba Cuando Roma Cuando Roma Se incendiaba Paco Cascó El que renunció A ser presidente Por un amor Comenzó el vuelo Comienzo el vuelo Con mis cosas ya hechas Y comienzo a volar Ansioso Con el vuelo Tengo que convencerme La carne no pesa Aunque se arrugue O se pervierta Aunque se rompa O se agriete Para siempre Que no pesa Hombre Que no pesa Mujer La carne no pesa Aunque muera O resucite Aunque venga el poema O quede ahí Tirada para siempre La carne Amada mía Ni cuando el alma muere Deja de volar Como el amor Así me gustaría ser Y no como el Pepe Como el amor Y no como el Pepe Tocando allí Allá Y no como el Pepe Volando libremente Y no como el Pepe Sin dejar señales Sin dejar huellas Invisible Al partir Qué educación, ¿no? Qué educación Para los modos, ¿no? Iba por la calle Iba por la calle Y me puse a cantar Una nueva canción De mi propia invención Y vino la policía Y me quería arrestar Y el inspector de Hacienda Que quería ya cobrar Y después la discográfica Vino y me dijo Usted está loco, señor Así no podrá cantar Si quiere cantar Tendrá que tener Una discográfica Ser amigo del juez Ser amigo del juez Y novio o casi novia De dos o tres señores De televisión Y de los programas Que en la radio Dicen muy fuerte A los gritos Amar la canción Que su cantor Desafina Y además Entre los dos No saben siquiera Tocar el trombón Y al contestarle al juez Amigo de la discográfica Que el pueblo ya canta Mi bella canción El tipejo me dijo Es por eso mismo Que te ponemos pegas Por las dudas Tu canción Nos quite la clientela Estábamos de sobremesa Estábamos de sobremesa Cuando apareció la abuela Diciéndonos a los gritos De la radio me han llamado Desde un programa Que escucha hasta mi nieto pequeño Cuando toca la trompeta Mamando del biberón Un programa que es muy chuli Anda ya, anda ya Porque buscan indios grises Para reírse y bailar Y aquí estamos Señor locutor Para que usted se divierta Con nuestra canción Y no crea Que le vamos a cantar De política De sexo O de basura moral Solo queremos decir Que traemos esta flor Que Parríos Nuestra cantor Y el señor aquí presente Para servirle mejor Y no tocamos la flauta Porque flauta No tenemos Y no tocamos el violín Porque tampoco tenemos Y si venimos los dos solos En representación Es porque los indios grises Ya no mienten Ya no mienten El músico Es que Parríos Y el gran poeta Soy yo Le vamos Le vamos Le escucho ¿Está jubilada o qué? Estuvo ¿Está jubilada? Sí ¿Por qué? Estoy escuchada Vamos, no Es energía sexual ¿Y qué? Tiene que circular Bueno, empiezo Murga de la juventud Grupo cero ¿Cómo? Murga de la juventud Grupo cero A ver Es que había una juventud Grupo cero Desde el centro de Madrid Ah Viene la juventud cero Murgueros Murgueros en estilo Por pura diversión El 2005 Acontece para que yo venga a cantar Soy la juventud Se siente Soy como aquel vendaval He decidido heredar La biblioteca nacional Somos jóvenes y cultos Ten cuidado dictador Que no hay dictador Que llegue Al poema que soy yo Desde el centro de Madrid Viene la juventud cero Murgueros Murgueros sin estilo Por pura diversión Conocemos Vallecas Conocemos Serrano Facultad conocimos Y ya nos alcanzó La juventud Somos la juventud Que no tiene candor Que no tiene ilusión Somos la juventud Que solo sabe cantar Somos la juventud Que solo sabe bailar No queremos alcanzar Ninguna meta Aunque yo sea El que toca La pandereta Solo queremos Vivir Solo queremos vivir Como dictan nuestros sueños Como dictan nuestros sueños Solo queremos vivir Como dictan nuestros sueños Alzó el tirano la mano Y esta vez Se la corté yo En este verso Lo digo Es un miedo rarísimo Político Buenísimo Buenísimo Reivindicativo Acción social ¡Clemón! Te lo dice el maestro ¡Clemón! No seas aragán Pero porque... ¡Aragán! Con trazo al inventor Del laburo a los fajas Amaricito y rojo Como la bandera española Para Olga en su cumpleaños 60 60 años no son una mierda Si los comparo con 140 Así que, amada mía A los 60 Una nueva vida Habrás de comenzar Iremos al cine Y a comprar patatas Como si la vida Recién comenzara Te pediré una tortilla Y tú le pondrás cebolla Y yo te diré Querida Mi mamá Eso no hacía Nos haremos socios De la tercera edad Y así todos juntos Iremos de carnaval Dentro de 10 años Le daré su libertad Y se podrá ir a bailar Hasta con mi amigo Juan Somos jóvenes Somos viejos Nadie lo podrá saber Porque bailando y bailando Nadie puede ver muy bien Y si nadie ve No hay arruga que valga Porque todo el deseo Siempre viene del alma Y si nadie ve No hay belleza que valga Porque todo el amor Siempre vino del alma Así que, amada mía Vamos a festejar Que a los 60 años Puedas comenzar Con tus nuevos 60 La primera es Coralidad Vivimos en un mundo Vivimos en un mundo Vivimos en un mundo Donde para tener una gran ilusión Se necesita tener Un millón Con el millón en la mano Me dirijo a una gran tienda Donde pretendo comprar Mi ilusión Y ya no quedan Y cuando sales de compras Rompes toda la ilusión Porque nadie ha de venderte Lo que está en tu corazón Para tener ilusiones Las tendrás que fabricar Proyectando, proyectando Y algún día Trabajar ¿Y algún día? Trabajar Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Tomé mi felicidad Y una vez hecha Lo sé Le permitiré volar Y alguien será feliz Te lo aseguro Y alguien será feliz Te lo aseguro La felicidad volando Será que yo la amaba Bella y perfecta La felicidad volando Verá que yo la amaba Bella y perfecta Para ponerla en el mundo Y con amor Pedirle libertad Alguien será feliz Te lo aseguro Alguien será feliz Te lo aseguro Ella esperaba quieta Ella esperaba quieta Que alguien la matara Y nadie quiso nunca Hacer ese trabajo Llegaron asesinos De todas las ciudades Y al verla ahí Tan quieta Ninguno disparó Ella de tanto en tanto Abría sus dos ojazos Se incorporaba a medias Y decía Que no Yo quisiera producir Yo quisiera producir En el alma de la gente Un saber incuestionable Sobre la vida Y la muerte Tengan cuidado Señores No se dejen convencer La muerte Siempre es la muerte Pero el que muere Es aquel Y en el trabajo Puedo asegurar Que aquel que trabaje Comerá su pan Y si no le alcanza Trabaje algo más Más tenga cuidado No vaya a enfermar En el hospital central Y también en lo privado Según la suerte Que tengas Vivirás O morirás Y no quiero aconsejarte Más follar Es evidente Te entretiene Te entretiene Y te cura De algún mal Y después Queda muy bien Hacerle ciertos regalos Que mejoran la salud Y la ponen muy contenta Cuando ella ríe Ríe Muchacho Ponte a temblar Porque su amor verdadero Está a punto de estallar Cuando quieras Engañar Cuando quieras Engañar A tu hombre Marido O concubino Recuerda La frase De aquel general Que escapa De la guerra Para poder amar Y mientras Él Rodaba Por el suelo Abrazado A una desconocida Que Dos mil soldados Murieron Porque su general Estaba por el suelo Jugando como un niño Con la mujer espía Que le habían enviado Para que el general No llegara A la batalla ¿Tiene algo que decir? Dijo el supremo juez Militar y militar Se miraron a los ojos Y nuestro general Dijo En voz alta Hay cosas Que no se hacen Y si se hacen No se dicen Y si alguien Me tortura Como usted Quisiera hacer Algo diré Algo diré Pero los detalles Nunca contaré Así querida mía Si me quieres engañar Debes comprarte Un teléfono celular Para poder llamarme Y decirme tonterías Y yo no pueda saber En dónde carajo estás No te doy estos consejos Solo por tu libertad También a mí me gusta Liberarme en soledad Ella necesita Son poemas raras Son canciones Sí, ¿no? Muchas Ella necesita ser maltratada Para poder vivir En plena infancia Una madre prostituta Que llegaba a cualquier hora Y un padre siempre borracho Que cuando la puta Llegaba del trabajo El borracho le pegaba Hasta dejarla morada Y cuando de un golpe La dejaba desmayada Corría tras de mí Que era apenas una niña Y cuando me alcanzaba Cerré la mía Y primero se movía Como para pegarme Después me miraba Con cierto desprecio Y me abandonaba Tirada en el suelo Son los futuros discos Fuimos caminando Fuimos caminando Fuimos caminando De la mano por la vida Como si nada pasase Ni en París Ni en Indochina Por la radio Y los periódicos Y hasta por televisión Comenzaron a anunciar Que la muerte Ha de llegar De perfil De media vuelta Caminando para atrás Que hasta viendo Una película Alguien te puede matar Que ya vienen Los soldados Disparan contra el amor Contra el pan Contra la vida Contra ellos mismos Señor Los soldados Bien preparados No necesitan Los secretos Ni el cielo Ni el amor Pero nosotros Nada creíamos Éramos hermosos Y nos divertíamos Al llegar Al llegar Choqué con sus paredes grises Sus hombres fantasmales Sus mujeres alertas Precavidas Fue un golpe alucinado De un porvenir tan grande Que me tiró en la cama Quince días Sin saber Qué pasaba En qué país estaba O era que no estaba Que nunca habíamos llegado Que no venía De ninguna parte Más de golpe Estiré la palabra Para alcanzar Ese pequeño dólar Que volando Me mostraba el camino Para vivir en Buenos Aires Es necesario Hablar inglés No sólo Se llevaron todo No sólo Crearon los mutilados Sino que hablando inglés Nosotros somos Como ellos Culpables Pero el destino cruel Lo ha decidido así Culpables Somos todos Pero pagaremos Nosotros Crítico Al borde Del arrepentimiento Uy Qué denuncia Si la vida me dejara Yo sería Si la vida me dejara Yo sería bueno en todo Mas la vida no me deja Y mi señora tampoco Al perder las esperanzas Fui muy malo En casi todo La vida no la vi Y a mi señora Tampoco Decidí cambiarlo todo Me compré una bomba atómica Y la estallé en mi garganta Y la estallé en mi garganta Criticando Criticando Algún día Ganaría la fama Llegué a ser un gran famoso Y hasta dinero ganaba Y al mirarme en el espejo Mi cara No me gustaba Parecía un muerto en vida Y odio había en mi mirada Nada Nada me gustaba Pero eso me pasaba Y así de triunfo En fracasos De fracaso en amores Llegué a contabilizar Mil quinientas destrucciones Crítico soy Crítico soy Y solo tengo para dar Odio y maldad Odio y maldad Y si el mundo me dejará Yo sería bueno en todo Pero el mundo no me deja Y mis patrones tampoco Crítico soy Crítico soy Y mis patrones tampoco Maltrato familiar Cuando una mujer cumple con el gobierno Y denuncia a su marido Por haberla maltratado Ha llegado su hora Querida amiga Porque ahora el canalla Tiene un motivo más Y además el policía No te hace caso jamás Porque él castiga a su hembra Y nadie le dice nada Y ahora Quedó fichada para la policía Como una mala mujer Que denuncia a su marido Después de la denuncia Hasta el banquero me mira mal Y los vecinos Y la policía Ya no me quieren ni cuidar Y luego algún policía A la asistente O la asistente social O un vecino despechado Le cuentan a tu marido Que tú Lo has denunciado Y el pobre hombre Engañado De esa manera Tan vil Se dirige a la cantina Y mientras Bebe su anís Apoyado por maridos El cantinero Y el juez El pobre hombre Les cuenta Que esta vez No fallará La tomaré del pescuezo Hasta ponerla violeta Y con un cierro caliente Le romperé el corazón Y si la puta no muere La cortaré en pedacitos Y al colgarla del balcón Daré un ejemplo genial Que de nada servirá Espejo delirante Espejo delirante Espejo delirante Espejo delirante No me devuelvas la cara Que te vengo a regalar Porque no quiero ver En mi cara Las desgracias Que no sabemos Por qué Produce la democracia Espejo Mi amor Mi espejo Rómpete en mil pedazos Y esparce por todo el mundo La desgracia de mi cara En la que se ve Al trasluz Que el hombre Del veintiuno Ya tiene Etiquetación La mujer no luchará Y el hombre Solo lo hará Por un pedazo de pan Como en el tiempo De Niaupa Niaupa La mujer Se hará más fuerte El hombre Seguirá débil Los niños No comerán Y ninguna escuela Habrá Los amantes Tendrán miedo Hasta de escribirse cartas Porque las máquinas También estarán contaminadas Hoy voy a escribir un verso Hoy voy a escribir un verso Que nadie espera de mí Donde le diré a mi amada Amante Mujer Esposa Arrebato sin mirada Cuerpo de Naka Ariadne Jasmín Doliente Amada Yo fui culpable De haber grabado En tu vientre Cual potro fuerte Y servil Las señales de la vida Sabiendo Que he de morir Y termina con Bodas de oro A Olga 50 años a tu lado 50 años 50 años a tu lado Fueron Casi nada Estoy dispuesto Entonces A vivir contigo Otros 50 años Y no creas Que digo tonterías A los 130 años Estoy muy lejos Aún de los 200 Ya verás Tendremos tiempo Para todo Las diferencias Son casi nada Hace 50 años Y ahora mismo El amor Las ilusiones Son los mismos La diferencia Es casi nada A vos te duele Un poco la cintura Y a mí Un poco las piernas El resto Sigue todo igual Te amo Y me amas Somos felices Hoy quiero cantar Fuerte por todo Lo vivido Tus piernas De gacela Mi corazón De atleta Nuestras largas Caminatas Ira y vuelta A la nada Las caídas Sublimes Del cielo Hasta la tierra Y me declaro Para vivir A tu lado Genio Y figura Hasta los 130 Años Que entre nosotros Quiere decir Inmune Heterosexual Y poeta Y todo Para que vos Siga siendo feliz ¿Está listo para publicar? ¿Cómo se titulaba el libro? ¿El título? ¿El prólogo a ver? ¿El título general? ¿El poemas inédito? ¿Lo leímos el prólogo? Sí, el prólogo lo leímos Poesía inédita se llama Prólogo, libro, poemas A ver, lee, lee ¿El prólogo? El prólogo La publicación de un nuevo libro De poesía de menaza ¿No? Y se lee Del de Carmen El que leí Sí ¿Cómo? Sí ¿Cómo? ¿Que lo hemos leído? Sí, yo Carmen El que leyeron hace un rato Sí, pero ¿No? ¿Cómo? Sí, sí Sí, sí La publicación de un nuevo libro De poesía de menaza Es siempre un acontecimiento Es este un autor Que nunca deja de sorprendernos Por lo que cualquier nueva publicación Alienta nuestra curiosidad Porque sabemos que nos llevará A territorios en los que poder soñar Vivir otras vidas Sabemos que el trabajo de escritor Es un oficio sin tregua Que no tiene horarios de salida Ni permite tiempos de descanso Buenas noches, Sultana Eso es lo que menaza Nos transmite Con su incansable labor Con la manera en que lleva Adelante su escritura Está muy frío el aire que cae Sí, sí, sí ¿Esto? Espera, espera Dale, pero ¿qué haces? ¿Aquí es la gran parada? Se mueve así La originalidad de menaza Reside en que no pretende ser original Trata dedicados asuntos De manera directa Con una sinceridad Que difícilmente se encuentra hoy día Y a la vez Una sutileza poética De primer orden En el presente volumen Cuesta trabajo creer Que estos poemas Hayan sido descartados De otros libros Porque en él Están todos los temas Que arraigan en su escritura Con esa frescura y actualidad Que nos llevarían a pensar Que acaban de ser escritos El libro comienza con un reconocimiento histórico El exilio Tratado a través del color de las banderas de Argentina y España Poderíamos decir que en este poema Poderíamos decir que en este poema Une dos de sus grandes pasiones La escritura y la pintura Hay poemas de dura crítica a los dirigentes de este mundo Enrevesado Y a sus argucias para conseguir beneficios a costa de todo Incluidas vidas humanas Guerras fatales Desunión Y pobreza Y de crítica social Donde los políticos No se salvan del fino bisturí Con que amenaza Disecciona sus actos Su vileza Y falta de honestidad Frente al pueblo O la mala gestión de acontecimientos Que se podían haber evitado Como el poema Nunca más En este sentido hay que destacar el poema Maltrato familiar Donde nos muestra Lo equivocados que están los gobiernos Respecto a un tema tan delicado Al que erróneamente llaman Violencia de género Y que tiene que abordarse Con medidas más adecuadas Para que la mujer No salga perjudicada Nos habla también del trabajo Concepto fundamental en su obra A través del cual Ha llegado a construir su obra Y también La ideología De cuantos han intentado Conseguir efectos en la realidad El saber de la vida Se asoma también a estas páginas Para recordarnos Que siempre se puede Y se debe Aprender algo más Hay en este libro Un lugar para la música Su experiencia con los indios grises No exento de esa mirada Que disecciona el actual Negocio discográfico Sus tejemanejes Y estrategias No podía faltar El tema de la mujer Siempre presente en su escritura Porque tenemos Varios ejemplos de ellas Sus frases Y sus consecuencias Ella es múltiple Y tiene mil rostros Fuente inagotable Para la poesía de menaza Quien insiste en retratarla Para quizá Conocerla algún día Una ella en concreto Es Olga A quien dedica dos poemas En su 60 cumpleaños Y el que cierra el libro Bodas de oro Compañía de vida Y aventuras para el poeta Esta mujer Siempre presente en su escritura Hay cosas Que no se hacen Y si se hacen No se dicen Y si se dicen No se cuentan los detalles Aforismo este Que aparece en el poema Cuando quieras engañar Y que nos muestra El saber vital Y la capacidad De síntesis del poeta Este libro Es una pequeña joya De la literatura Y está a nuestra disposición Aprovechemos la oportunidad Que se nos brinda Feliz lectura Poesía inédita Poesía inédita Poesía inédita Todavía no tiene carátula Pero Elena Enseguida se va a poner Cortala Cortala Una carátula Bueno Seguimos otro día Muy buenas noches a todos Adiós 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 Adiós